Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmid durante esta serie de enseñanzas que estamos compartiendo del Evangelio de Mateo capítulo 6 del versículo 25 hasta 34. Hemos nosotros estado estudiando versículos por versículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y por las últimas dos sesiones incluyendo con hoy tres sesiones estamos en versículo 33 Mateo capítulo 6 versículo 33 y se recuerda que la última vez en las últimas dos ocasiones hemos estado hablando de Mateo 6.33 dice Pero buscar primero su reino, su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el texto fundamental donde hemos estado por las últimas tres sesiones incluyendo esta. Y luego te recuerda que habíamos para señalar, para ilustrar mejor el concepto del reino de Dios. Hemos estado utilizando Mateo capítulo 19 versículo 22, 23, 24, 25, 26. Pero ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 19 por favor y vamos a leer 23 y 24. Mateo capítulo 19 versículo 23 y 24. Porque el texto fundamental es primero buscar el reino de Dios y sus justicias y todas estas cosas serán añadidas. Vamos a leer versículo 23 y 24. Vamos a leer versículo 23 y 24. Mateo capítulo 19. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad y en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y el punto que estábamos nosotros hablando fue que en Mateo 6, 33 dice, pero buscar primero, prioridad, primordialmente, prioridad, buscar primero su reino y su justicia. Ese es el trabajo nuestro, ese es el llamado nuestro, es nuestra tarea, que nosotros tenemos que buscar primero, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. El problema que muchos de nosotros hablamos, proclamamos, confesamos que nosotros estamos buscando el reino de Dios. No, mentira. Estamos en la última parte del versículo 33. En la última parte del versículo 33 dice, y todas estas cosas serán añadidas. El problema que están buscando esas cosas primero. Mira, tú tienes que confiar que Dios, mira, si tú tomas el archivo, el registro de todas las promesas que Dios ha compartido con su pueblo. Cuenta, pregunta, si tú lees todas sus promesas, la pregunta es sencilla, búscame a mí una vez cuando Dios no cumplió con una de esas promesas, hasta la fecha hoy en día. Y la respuesta es cero, Dios siempre ha cumplido, Él nunca ha fallado. So, Él tiene un registro larguísimo, larguísimo, comprobado. Con cada promesa singular que Él ha cumplido. Y si eso es cierto, y es, ¿cómo es posible que tú no puedes creer que Dios primero buscar el reino de Dios y su justicia? Y todas estas cosas serán añadidas. Ve, tenemos que ser cielo céntrico, no tierra céntrico. El problema es que la orientación nuestra, mis hermanos, es tierra. Tierra, aquí, en esta tierra. Y Él dice, no, no, busque el cielo primero, el reino de Dios primero. Y su justicia. Y todas estas cosas aquí abajo que tú necesitas, que tú te vas a dar, yo te las voy a dar. Mira. El énfasis de la última sesión fue esto. ¿Qué es el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Te recuerdas? En la última sesión. Ahora, esta sesión no tiene ningún sentido si tú regresas a las últimas dos sesiones. Porque esta sesión es la última parte de tres partes. Y eso es, es importante que tú tengas que regresar a revisar las, este, las previas enseñanzas. Claro. Y había dicho esto la última vez. Yo dije, mira, el reino de los cielos y el reino de Dios son revelados en cuatro etapas. Son revelados en cuatro etapas a lo largo de la historia. Y la última vez, dije, nos quedamos con punto número uno. El, pues, el reino espiritual que está cerca, está presente ahora mismo. ¿Te recuerdas que estoy hablando de eso? Y habíamos leído a Mateo capítulo 4, versículo 17, y también Mateo capítulo 12, versículo 28, si ustedes se recuerdan ahora. Quiero llegar ahora a la segunda etapa. La segunda etapa. Mantenga, por favor, el texto fundamental. Primero, busca el reino de Dios y su justicia. El segundo es aquí. El reino profesante. El reino profesante. Que también pertenece a esta era. Se refiere al cristianismo moderno de cada generación. Ilustra, mis hermanos, cómo será el reino del cielo o el cristianismo profesante, mis hermanos. ¿Cómo será el cristianismo profesante entre la primera venida de Cristo y su retorno? Bueno, ahora estamos hablando de donde tú y yo nos encontramos hoy día. Esta es la segunda etapa. Ahora. En esta segunda etapa, mis hermanos, somos profesantes. Gente que profesan, proclaman con su boca, dicen, creen, 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 yo creo, yo creo, yo amo, yo amo, yo deseo, yo quiero, etc, 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 etc. Pero la realidad es porque nosotros luchamos. Mira, luchamos porque nosotros estamos en una época imperfecta, imperfecta. Mira, el estado imperfecto es lo que se llama los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. ¿Y qué es? La imperfección espiritual nuestra en nuestro caminar. Yo le recomiendo, y no lo vamos a hacer aquí ahorita, pero le recomiendo que usted debe de leer Mateo capítulo 13, de versículo 1 hasta 52. Todo el capítulo. Mateo 13, versículo 1 hasta 52. Porque ahí donde se trata el tema, el misterio del reino de los cielos. Pero permíteme llevarlos a en ese mismo capítulo, Mateo 13, a solamente dos versículos, versículo 24 y versículo 25. Versículo 24 y versículo 25. Mira lo que dice la palabra. Jesús les refirió otra parábola y le dijo lo siguiente. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Tú sabes que muchos dicen, bueno, yo he hecho así, 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 así para Dios. Y yo he sembrado así, 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 así. Pero mira, hermano, la verdad es que nosotros no somos perfectos en nuestra siembra. No somos perfectos en sembrar. Y muchas veces sembramos, pero no sembramos perfectamente según conforme a la voluntad de Dios. Y lo que hacemos nosotros es que sembramos, mis hermanos, conforme a nuestras propias actitudes, con nuestras propias nociones, ideas, pensamientos y sentimientos y emociones. Y la noción nuestra, mis hermanos, muchas veces no concuerda con la palabra de Dios. So él dice aquí en versículo 24, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuántas veces hemos hecho algo y no resulta como nosotros lo esperamos? Porque tú y yo nos encontramos en un estado imperfecto, en este mundo caído. Es ahí donde nosotros nos encontramos, caminando en esta tierra como creyentes. Somos peregrinos, traspasando las tierras. Desde que hay cuatro etapas en cómo se revela el reino de los cielos, el reino de Dios. La tercera etapa, el reino milenial, que pertenece al futuro, es el gobierno, mire bien, literal de Cristo, el reinado de Cristo, que vendrá a la tierra durante mil años. Entonces, la tercera etapa, déjeme retroceder algo aquí. Primeramente, la primera etapa, el reino de los cielos se acerca, ¿no? ¿Te recuerdas que dijo Cristo? ¿Te recuerdas lo que dijo Juan el Bautista? ¿Te recuerdas? Arrepentidos, arrepentidos. Porque el reino de Dios se acerca, ¿no? O el reino de Dios ya está. Para usted y yo, para nosotros, cuando nosotros llegamos al golpe de Cristo, ¿no? Es porque se nos presentó el Evangelio. Arrepentidos. El reino de Dios está cerca. Ahora, somos creyentes, somos cristianos. Ahora estamos caminando en esta tierra, ¿no? Estamos caminando en esta tierra, viviendo en esta tierra, ¿no? Y estamos en un estado imperfecto todavía, en esta tierra. La tercera etapa, ¿no? Hablando del reino milenial. Que pertenece al futuro. Va a ser el gobierno literal de Cristo. En el reinado de Cristo que manda a la tierra durante mil años. O sea, estamos esperando por eso. La probabilidad que usted y yo vamos a estar ahí, cuando eso sucede, muy baja. Pero para los creyentes, en esa época, se les va a revelar la tercera etapa del reino de Dios. No se olvide que él dijo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, primero buscar el reino de Dios y su justicia. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Hay un reino venidero que viene. Bien, mire bien. Ahora, permíteme mostrárselo en varias, en, en, vamos, lo voy, lo quiero mostrar en tres, en tres maneras, ¿no? ¿Qué significa el reino milenial? El reino milenial es el reino predicho por Daniel. El profeta Daniel había profetizado sobre este reino milenial, del milenio. Mire bien, a ver si hubiera en Daniel capítulo 2. Vamos a Daniel capítulo 2 aquí, por favor. Y en Daniel capítulo 2, quiero que tú veas el versículo 44, 44. Mira lo que él dice. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Esto es permanente. Y desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. De este reino que viene, en el futuro. En ese mismo libro de Daniel, mire lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 18. Daniel capítulo 7, versículo 18. Mire lo que dice la palabra. Pero los santos del altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. ¿Lo ven? Este reino está en camino. Ese mismo libro, en Daniel capítulo 7, versículo 22. Versículo 22, mire lo que me dice. Hasta que vino el anciano de Díaz. ¿Quién es el anciano de Díaz? ¿Quién es el anciano de Díaz? El padre celestial. ¿No? Se hizo justicia a favor de los santos del altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. En ese mismo capítulo, Daniel capítulo 7, mire lo que dice en versículo 27. Versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos, debajo de todo el cielo, serán entregados al pueblo de los santos del altísimo. Su reino será un reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Mira bien, quiero que tú veas, que sea importante, que el reino milenial o del milenio, de mil años, está por camino. Si Dios ha cumplido con todas las promesas, desde, como nosotros leemos la Biblia, ¿no? De Génesis hasta la fecha. Dios ha cumplido con todo. Por esa razón me dice, primero buscan el reino de Dios y su justicia. Mira bien. So Daniel nos pinta el cuadro de este reino del milenio. Mira el salmista David. El salmista David. Mira lo que él dice de sobre este mismo reino. En 2 Samuel capítulo 7, por favor. 2 Samuel capítulo 7, mira lo que él dice. Te quiero enseñar. El reino milenial es el reino prometido a David. Mira lo que él dice, según a Samuel capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Aquí está la promesa de él. En ese mismo libro, según a Samuel capítulo 7, versículo 16. Mira lo que él dice en versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Este lugar, este reino es permanente. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Mira lo que él dijo en Salmo 89. Y en el Salmo 89, mira lo que él dice en versículo 3 y 4. Salmo 89, versículo 3 y 4. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Versículo 4. Estableceré tu descendencia, tu descendencia para siempre y edificaré tu trono, dice, por todas las generaciones. Esto es permanente. ¿Te recuerda el profeta Zacarías? Mira lo que dice el profeta Zacarías. Capítulo 12, versículo 8. Zacarías, capítulo 12, versículo 8. Mira lo que él dice. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el David entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Note el tercer elemento o punto C. Apocalipsis, capítulo 20, apocalipsis, capítulo 20, por favor, y vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Este es el punto. El reino milenial es el reino ilustrado por el apóstol Juan. Daniel nos pinta el cuadro, David nos pinta el cuadro, y mira el cuadro que pinta Juan. En Apocalipsis, capítulo 20, mira lo que él dice. Dice, también vi tronos, en versículo 4, y se sentaron sobre ellos, y les concedió autoridad para juzgar. Se van a reinar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado, dice, a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por mil años. Años, bien, vamos a leer versículos 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, y la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán suerte de Dios y de Cristo, y reinarán con él por mil años. Primeramente, buscan el reino de Dios y su justicia. Yo soy suficiente estúpido, mula, bruto, que yo literalmente creo lo que dice la palabra de Dios. Como le dije a mi señor, nosotros no nos vamos a preocupar, ¿cómo es que vamos a sobrevivir? ¿Sabe qué? Dios va a proveer, yo no sé cómo, de qué manera, pues Dios, porque el trabajo nuestro es primeramente buscar su justicia, su reino. Y luego todas estas cosas serán añadidas. Ese es el trabajo nuestro, ese es el llamado nuestro, esa es la tarea primordial nuestra. Cumplir con lo que él no dice a nosotros. Él se encargará, donde él dice, como resultado, como consecuencia, y luego serán añadidas todas estas cosas. ¿Por qué tú crees que Cristo está tomando el tiempo de Mateo capítulo 6? Y de versículo 25 hasta 34, hablando de que no os preocupéis, 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 no sea ansioso, ansioso, ansioso. ¿Por qué? Busque el reino de Dios. Miren, yo tengo que creer que Dios va por él. ¿De qué forma? Yo no sé cómo. ¿Qué método él va a utilizar? ¿Qué medios? Yo no tengo la mal idea. Señor, gracias, que tú cumple. No sé cuándo, cómo o con quién. Pero yo sé que él es el que está encargado. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a nosotros simplemente a buscar primero su reino y su justicia. Mira, la cuarta etapa del reino de Dios que ha sido revelado en la historia de la humanidad. Número cuatro, el reino perfecto del cielo nuevo y la tierra nueva, del cielo nuevo y la tierra nueva que pertenece al futuro. Mira, cuando yo leo la Biblia, yo veo todo lo que él ha cumplido hasta la fecha. ¿Cómo es que yo no puedo creer que él va a cumplir? Seguro que sí, yo creo que él va a cumplir. Seguro que sí, porque él tiene un registro larguísimo. Mira, déjeme compartirlo en cuatro partes. Este último punto número cuatro en cuatro partes. Punto A. El reino eterno es el gobierno y el reinado de Dios en un universo perfecto por la eternidad. Perdón. Lo voy a repetir. El reino eterno es el gobierno y el reinado de Dios en un universo perfecto, en un universo perfecto por la eternidad. Mira, tú y yo ahorita estamos viviendo en un lugar imperfecto. Pero imagínense que tú, usted, tú y yo vamos a entrar en la perfección. Yo sé que es difícil, ¿no? A captar eso. Todo lo que he enseñado. Abre su Biblia en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Creo que lo vean conmigo. Este versículo habla de que Jesús va a regresar para llevarnos a estar con él. Lo que muchos nombran el rapto, ¿no? Pero es una descripción de este reino donde Dios está gobernando personalmente. Mira. Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre. ¿Dónde está el nuevo cielo? ¿No? Y la nueva tierra. La tierra nueva. Dice. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿no? Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros. Esta es la cuarta etapa. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, mira lo que dice en versículo 24. Mira lo que dice. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. ¡Wow! Mira esto. Tú sabes que el Padre Celestial nos da a nosotros, le da a su Hijo Jesús un regalo. Nosotros somos un regalo. Y luego antes del fin, ante el último pasito, Cristo viene y nos otorga, nos entrega a nosotros en las manos del Padre Celestial. Donde nosotros vamos a morar con Él siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. De eso está hablando. Por esa razón dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Mira bien. Permíteme. Ahora, mira las palabras del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice esto en 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Mira lo que Él dice en versículos 10, 11, 12 y 13. 2 Pedro capítulo 3, de versículos 10 al 13. Mira lo que Él dice. Nota bien el cuadro que pinta el apóstol Pedro. Dice, Él dijo. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estrueno, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que en todas, en todas estas cosas, Él dice, han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Mira, wow. Primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Busca su justicia y su, mira, ¿no? Busca su reino y su justicia. Mira lo que Él dice aquí en versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día del Dios, en cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales moral que la justicia primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Mira bien, en Apocalipsis capítulo 21. Mira lo que Él dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, 21, 1. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Wow. Segundo elemento, punto B. El reino, mira bien, el reino eterno es el estado perfecto de la existencia del creyente en el futuro. Mira, tú te puedes imaginar, ni siquiera vamos a tener necesidades. Más bien, necesidad, el concepto, olvídate de la palabra, pero el concepto. Ni va a ser, ni va a ser comprensible porque no existe necesidad. Mire bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, miren lo que dice la palabra. Dice, y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredar lo incorruptible. Wow. Este viejo carne hombre ya no va a estar. Vamos a ser transformados. Dios primeramente busca su reino y su justicia. Rece en Apocalipsis capítulo 21 conmigo. Y él dice en versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Miren lo que él dice. Él dice, él enjugará toda lágrima, dice, de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo lo siguiente. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo que yo no voy a creer? Si todos nosotros estamos en camino de la tumba. ¿Cómo que yo no voy a creer? Seguro que sí. El tercer elemento, mis hermanos, es punto C. El reino eterno es un lugar real. Esto no es una fábula, una leyenda, mis hermanos. Este es un lugar real al que entrarán los creyentes en algún momento en el futuro. Miren lo que él dice en Mateo capítulo 8. Y en Mateo capítulo 8, miren lo que él dice en versículo 11. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos, muchos del oriente y del occidente. Y se centrarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este es un lugar real. Yo no estoy hablando de algo, de una imaginación, de sueños en mi cabeza. No hombre, este es un lugar real. Primeramente busca su reino y su justicia. Y el cuarto elemento y el último, y vamos a concluir con esto. El reino, el teño es un don de Dios que será dado en el futuro. Mira, todo lo que Dios nos ha prometido. Desde, desde, desde puede salir del huerto de Deo hasta la fecha. Se ha cumplido, se ha cumplido, se ha cumplido, se ha cumplido. ¿Cómo es que yo no voy a creer que nos va a entregar a nosotros el reino del futuro? Vamos a cumplir. En San Lucas capítulo 21, en capítulo 12, perdón. San Lucas capítulo 12. Miren lo que él dice en versículo 32. No temas, me encanta. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro padre ha decidido darnos el reino.